Lindsay Lohan se desnudó para su cumpleaños número 33, quiere ver la fotografía, acompáñenme a lo mejor del espectáculo acá en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Los problemas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía van de mal en peor, esto es lo último que ocurrió. La rockera en entrevista con el gordo y la flaca dijo que ella había sufrido golpes por parte de Frida Sofía, que la joven también tiene serios problemas con el alcohol y otras sustancias, incluso Alejandra reveló que ya una vez la sacó de la cárcel. Minutos antes de esta impactante entrevista, Frida Sofía subió a Instagram este video en el que muestra su brazo lleno de marcas y moretones e insinúa que fue su madre Alejandra Guzmán quien se los provocó. Y ahorita les saco videos y fucking fotos de moretones y putazos que me metió Alejandra Guzmán, ¿eh? Pinche mentirosa culera. ¿Saben qué, güey? Me muero del coraje, cabrón. Y por más fuerte que me haga, me duele, porque no es cierto, no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla. Provocativa como siempre, Miley Cyrus publicó su reciente video, un verdadero boom feminista. Con el videoclip de la canción Hija de Mami, las redes sociales han alucinado y es que de nuevo Miley Cyrus vuelve a apostar por la polémica y la provocación. La propia Miley asegura que con este video vuelve a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad sexual. Desde ya ha empezado a generar mucha controversia y ha puesto en el ojo público temas sensibles como el aborto y el feminismo. Y para celebrar su cumpleaños número 33, que mejor que desnudarse, Lindsay Lohan se quitó la ropa. Sus más de 7 millones de seguidores reaccionaron inmediatamente a la publicación de esta fotografía, donde se puede ver a Lindsay Lohan sentada frente a un espejo, sin ropa y solo usando algunas joyas. Esto lo hizo, según ella, como parte de su cumpleaños número 33. Rumores también apuntan a que Lindsay está preparando un nuevo material musical. De verdad de que ya teníamos un buen tiempo de no saber de Lindsay Lohan, ojalá de que nos dé mucho más de qué hablar. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las 5 sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.